Hoy te presento 4 de las mejores fragancias refrescantes para caballeros. En primer lugar está el Polo Ultra Blue de Ralph Lauren. Esta es una fragancia de la familia olfativa, aromática para caballeros. La fragancia es relativamente nueva. El Polo Ultra Blue fue lanzado en 2018 con notas de salida. Estos son los aromas que se perciben al momento de aplicar la fragancia. Y en este caso son olor a limón, a cidra, albahaca y a cedrón. Le siguen las de corazón. Estos son los aromas que se perciben media a una hora después. Y en este caso son olor a notas minerales y amber tonic. Y finaliza con sus notas fondo base. Estos son los aromas que se perciben al final cuando las notas anteriores se hayan evaporado. Y en este caso son olor, almizcle, a notas amaderadas y a sal. En segundo lugar está Acqua de Perielis. Esta fragancia es de la familia olfativa, aromática acuática para caballeros. El Acqua de Perielis fue lanzado en 2012 con notas de salida que incluyen olor a bergamota y a lima. Le siguen las de corazón, que en este caso son olor a lavanda, a cilantro y agua de mar. Y Acqua de Perielis finaliza con olor a notas amaderadas, ámbar gris y al miscle. En tercer lugar está Elisys Sport de Elisys Fashion. Esta es una fragancia de la familia olfativa oriental para caballeros. Con notas de salida que son el limón y la mandarina. Sus notas corazón, lavanda, nuez moscada y salvia. Y Elisys Sport de Elisys Fashion finaliza con olores a batonca, a vainilla y a nuez moscada. En cuarto lugar, y no por eso menos importante, está A.B. Spirit de Elomani. Esta es una fragancia de la familia olfativa almizcle amaderada y floral para hombres. Sus notas de salida, bergamota y limón. Sus notas de corazón, rosa, iris y eucalipto. Y finaliza A.B. Spirit de Elomani con olor a cedro, a sándalo, almizcle y a musgo. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides suscríbete y comparte.